Hoy es energía, agarra tu chapada y de la la tocada Con suicida, con suicida, con suicida, con suicida, suicida ¡Por! Hoy es energía, agarra tu chapada y párrate los pelos Con suicida, con suicida, con suicida, con suicida, suicida ¡Por! Hoy es energía, agarra tu chapada y párrate los pelos Con suicida, con suicida, con suicida, suicida, suicida ¡Papá! 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 ¿No sabes entender quién es el hermano? No, no, no lo conozco ¿Se ponía a venir o no? Ya no quedó ¡Claro! ¡Papá! 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 ¡Pap! ¡Papá! ¡Papá! Camino a las alturas en el mundo de la vida, se pierden las nubes y se acercan a un sol. Eres en el enemigo, sufriendo el infinito, no saben cierta lucha, algunos se vengan. Se unen los cortes reyes, afirman la justicia, poniendo todo el arte y todo el corazón. Las armas agiladas y haces más calentante, esperan el momento para dentro de la acción. Pueblen, pueden, van a desnudarles, a peñar el buen abrazo, no hay que irnos a hacer conmigo, sin ser prona, al que raro. Pueblen, pueden, van a desnudarles, y no la gente de la verdad, que la suerte de los pobres es un malo vacío. Camino a las alturas en el mundo de la vida, se pierden las nubes y se acercan a un sol. Pueblen, pueden, van a desnudarles, y no la gente de la verdad, que la suerte de los pobres es un malo vacío. Pueblen, pueden, van a desnudarles, y no la gente de la verdad, que la suerte de los pobres es un malo vacío. Pueblen, pueden, van a desnudarles, y no la gente de la verdad, que la suerte de los pobres es un malo vacío. Pueblen, pueden, van a desnudarles, y no la gente de la verdad, que la suerte de los pobres es un malo vacío. Pueblen, pueden, van a desnudarles, y no la gente de la verdad, que la suerte de los pobres es un malo vacío. Pueblen, pueden, van a desnudarles, y no la gente de la verdad, que la suerte de los pobres es un malo vacío. Pueblen, pueden, van a desnudarles, y no la gente de la verdad, que la suerte de los pobres es un malo vacío. Pueblen, pueden, van a desnudarles, y no la gente de la verdad, que la suerte de los pobres es un malo vacío. Pueblen, pueden, van a desnudarles, y no la gente de la verdad, que la suerte de los pobres es un malo vacío.